Hola chicos, bienvenidos a otro vídeo de historia y hoy vamos a ver cifras numéricas relacionadas con el desembarco de Normandía y espero que os guste este tipo de vídeo, muchísimas gracias por ver todo esto y si te mola ya sabes suscríbete vamos a ir a ver datos el primer dato impresionante es que para el día a día, únicamente para el desembarco hicieron falta movilizar más de 850.279 personas para que fuera posible el desembarco en las playas de Normandía además hicieron falta involucrar casi 149.000 vehículos entre barcos, tanques, anfibios, jeeps y otro tipo de vehículos tales como bulldozers tras 48 horas después del desembarco se llegó a contabilizar más de 570.505 toneladas que fueron depositadas en las playas de Normandía tras tomar los aliados estas posiciones muchas veces olvidamos la magnitud de este desembarco la realidad es que uniendo todas las playas donde se desembarcaron cubrieron 80 kilómetros y medio de terreno en el cual fueron depositadas las unidades que luego más tarde atacarían y crearían el frente de la batalla de Normandía únicamente el primer día tocaron tierra 156.115 aliados pese que hemos hablado de la cantidad de navíos que estaban involucrados en esta operación la realidad es que el primer día se hizo uso únicamente de 6.939 embarcaciones y pese a lo que las películas estadounidenses intentan mostrarnos el 81% de los navíos utilizados en el desembarco de Normandía eran de origen británico de todos aquellos que desembarcaron aquel día 57.000 eran estadounidenses 54.000 eran británicos y más de 14.000 eran canadienses además de ellos 117 batallones de la Francia Libre desembarcaron en Normandía en la playa de Schwarz junto a ellos muchísimos checolovacos y polacos también lo hicieron quien más bajas tuvieron en el desembarco fueron los estadounidenses que no baja perdieron 2.597 compatriotas mientras tanto también tienen el récord más bajo de bajas en el desembarco y este fue en Utah con 197 bajas si hablásemos de un cómputo porcentual quien más bajas tuvo fueron los canadienses con un 5,6% de sus efectivos que causaron baja detrás irían los británicos con un 1,6% de bajas y por último los americanos que tuvieron un 1,2% de bajas de todos sus efectivos desplegados de todos los efectivos desplegados en el día de sabemos que habían dos españoles uno de ellos Avilio Márquez se ha descubierto que este esturolense de Alventosa estaba enrolado en la 101 aerotransportada y tocó tierra en Normandía también sabemos que Manuel Otero un gallego que estaba en el 1 rojo tocó suelo de la playa de Omaha Beach y que pronto pisó una mina que acabó con su vida tendemos a pensar que únicamente murieron soldados en el día D pero eso no es cierto previa a las llegadas de las barcazas Higgins los bombardeos estadounidenses e ingleses batieron la playa con bombardeos pero el cálculo por culpa de la nebla no fue tan exacto esto hizo que muchísimas bombas cayaran en zona civil asesinando a más de 11.231 personas además sabemos que esta cifra fue aumentando a lo largo de los días tras el día D se calcula que hasta finales de agosto murieron en la operación denominada Overload más de 19.632 personas que eran civiles aunque no se saben muy bien los datos exactos referentes al bando alemán se estipula que 380.000 defensas alemanas o sea unidades custodiaban el sector de Normandía lo que ocasionó 4.101 derribos de la aviación aliada si hablásemos de la primera oleada en Omaha Beach sabríamos por testimonios e informes de Estados Unidos que la vida de oficiales y suboficiales tenía un término medio de 10 minutos o sea si a los 10 minutos de media todos los oficiales y suboficiales de la primera oleada habrían muerto y si esto parece poco la vida media calculada por Estados Unidos de un soldado raso durante la primera oleada en Omaha Beach era tan solo de 5 minutos de vida de la primera oleada en Omaha Beach se ha calculado que dos tercios de los soldados que desembarcaron no sobrevivieron más de 30 minutos en la playa además se sabe que de los 1.450 soldados que desembarcaron tocaron tierra y llegaron a la playa únicamente en la primera oleada sobrevivieron 126 personas y fue gracias a que había en la zona del sur una pequeña elevadura del terreno que permitía que se ocultasen detrás y que fueron donde trasladaron a la mayoría de heridos como curiosidad aunque es bastante penoso la edad media de los muertos en Omaha Beach era de 22 años también como curiosidad decir que únicamente hubo un fotógrafo que llegó en la primera oleada este sería Henry Friedman o conocido erróneamente como Robert Kappa este estuvo únicamente 45 minutos y os voy a dejar aquí arriba una etiqueta por si queréis saber su experiencia y su relato sobre su desembarco en el día D también decir que Ernest Hemingway decidió pues esperar en el HQ en el barco a la séptima oleada para llegar a Omaha Beach y experimentar y datar y documentar el desembarco además de esto decir que había dos sacerdotes uno de ellos era Lacey y fue muy conocido básicamente porque se rían bastante de él era un irlandés amigo de Henry Friedman que tiene una conocida frase en la cual antes de desembarcar le dijo a su barca Higgins a quien vea rezando de rodillas o clamando a Dios le voy a dar una patada en el culo porque de eso me ocupo yo ustedes ocúpense de sobrevivir el otro cura era David Silva que lejos de parecer que no tenía ningún tipo de protagonismo se sabe que David Silva se ocupó de darle la extrema unción a toda su barca Higgins cuando fueron ametrallados por una MG42 después de esto tras ser herido tres veces recorrió toda la playa dándole la extrema unción a soldados de otros batallones también como curiosidad este fue el cura que gracias a su intermediación logró que la bestia de Omaha diera la cara y dijera cuál era su identidad real este sería Henry Severloth un soldado que lo único que quería era sobrevivir y que también os voy a dejar por aquí una etiqueta por si queréis conocer su historia como última curiosidad querría decir varias cosas una de ellas es que tenemos un concepto del desembarco de Normandía precisamente de la primera oleada muy alejado de la realidad tendemos a pensar que fue algo heroico y como vemos en películas pero la realidad es que no lo más parecido dicho por veteranos a la realidad es el desembarco de Normandía de la película salvar al soldado Ryan que escenifica la primera oleada dicho por veteranos y además por uno de los asesores de la película en esa escena que era un veterano de la segunda guerra mundial del desembarco de Normandía que tuvo que abandonar durante días el rodaje porque tuvo un shock psicológico muy grande al ver el rodaje recordando la realidad que había vivido y es que la realidad es que hubieron soldados que estuvieron hasta 12 horas en puntos de diferentes playas luchando contra el enemigo manchados de sangre llenos de agua y arena hasta el corvejón porque tendemos a pensar que las barcas llegaban a la orilla y eso no es cierto la mayoría de barcas se quedaron a entre 400 y 700 metros de la orilla por lo tanto el soldado cargado hasta arriba de su equipamiento tenía que llegar hasta la orilla para tocar tierra enfrentándose después de la lucha contra el mar contra las ametalladoras alemanas y no solo con esto luego atravesar todos los obstáculos para llegar a un campo de minas que en Omaha Beach había más de 17.700 unidades de minas plantadas o sea si no nos damos cuenta de que una travesía que tranquilamente en una playa o en la playa de Omaha hoy en día podríamos hacer en menos de 3 minutos los soldados tardaban más de 2 horas hay otro tema que parece una tontería pero en realidad no lo es Estados Unidos hizo una tontería que más tarde se dio cuenta de que fue un error muy grande porque 3 horas antes del desembarco intentando elevar la moral de la tropa le dieron un desayuno espectacular un desayuno que los soldados acostumbrados a un menú de mierda lo que hicieron fue atiborrarse a comida a bacon, a patatas, a tortilla una barbaridad de comida que luego más tarde vomitarían se marearían en las lanchas Higgins y que a la hora de desembarcar muchos de ellos ya estaban mareados y confusos añadiendo el fervor de la batalla esto ocasionó muchísimas muertes y se sabe porque hay muchos veteranos que no desayunaron ese día y que sin embargo fueron más ágiles y sobrevivieron y los testiguan y corroboran que fue por eso porque ellos no desayunaron, no se marearon y no vomitaron también hay muchas muertes por culpa de los diseños y esto parece una locura pero en realidad no lo es os doy un ejemplo los paracaidistas los paracaidistas a menudo tras las líneas enemigas de Omaha se inundaron muchísimos campos lo que conoceríamos por Purple Heart Line muchos tipos de estos plantaciones se inundaban para evitar que los aviones aterrizasen además de esos espárragos de Rommel que ponían en mitad de las llanuras para que los aviones se estrellasen cuando aterrizasen bueno, pues referente a estas inundaciones muchísimos, muchísimos paracaidistas murieron ahogados en un charco ¿por qué? porque el arnés británico el paracaidista se quitaba en 5 segundos únicamente había que girar una llave que llevaban en el pecho y todo el arnés se desprendía del cuerpo del paracaidista sin embargo el americano eran 3 mosquetones en diferentes lugares que además estaban ocultos bajo las bolsas de transporte lo que ocasionaba que el soldado pues con todos los nervios que tenía y el golpe en la caída no atinase a quitarse los 3 mosquetones y muriese tan solo por un fallo de diseño tan tonto como ese se perdieron muchísimas vidas otra curiosidad es que el agua ocasionó muchas muertes y no me refiero a que los soldados se ahogasen por el peso de la equipación me estoy refiriendo a que se hicieron cálculos de cuánto tardaba un soldado en Omaha Beach en recorrer desde la orilla 100 metros y se hicieron las pruebas estando seco y sin equipación y con la equipación y mojado la diferencia es que sin nada se tardaban 36 segundos y con la equipación y mojado se tardaban casi 2 minutos esto era una esplanada durante 2 minutos en la que eras el objetivo de cualquier MG cruzada que hubiera en la playa pero no solo me refiero a esto me refiero también a que por ejemplo en Pundu Hawk los rangers que intentaban subir a las puntas donde se supone que habían antiaéreos y flags pues se utilizaron unos morteros adaptados que les pusieron unos ganchos para disparar esos ganchos con el mortero y enganchar las cuerdas arriba en el acantilado pero la realidad es que estos cálculos se hicieron con sogas secas cuando llegaron allí y las sogas se habían mojado porque habían estado a la espera de poder montarse en la barca Higgin 3 horas ya no pesaba lo mismo y ya no llegaron a tiempo lo que ocasionó que los alemanes los tirotearan desde arriba y no solo con eso sino cuando lograron ya subir tras secar las cuerdas resulta que lo que había arriba no eran antiaéreos el enemigo los había engañado había hecho con troncos una especie de cañones que luego habían cubierto con redes miméticas y los habían engañado todos los muertos que había en Pundu Hawk habían sido en vano y como última curiosidad deciros que todo esto, toda esta batalla todo esto que fue el inicio de liberar a Europa por parte de los aliados del nazismo y el fascismo italiano fue hace 78 años y que hoy en día aún quedan supervivientes que pueden divulgar estas historias y que sepamos cómo fue realmente la historia y después de investigar muchísimo de irme a los orígenes a informes para poder daros los datos reales quiero que veáis con este vídeo cómo se hace historia investigando investigando la raíz documentos oficiales informes oficiales testimonios todo eso eso es lo que hace aprender y poder hablar de historia no vale con ver una película que está edulcorada o que se utiliza de propaganda o se utilizó de propaganda no vale con leer una entrada en un blog partidario no va así no funciona así porque la segunda guerra mundial al igual que otros conflictos del primero de siglo necesitan ser contados con la realidad sobre todo hoy en día cuando recibimos muchísimos estímulos visuales y muchísimo contenido que muchísimas veces está alterado para poder darnos un discurso partidario y por esto es por lo que en 1945 la percepción global de la población era que eran los soviéticos quienes habían ganado la guerra pero sin embargo tras décadas de películas hollywoodenses y tras décadas de propaganda anticomunista ahora la población cree que quien ganó la guerra fue Estados Unidos y esto es erróneo porque el discurso va cambiando y es nuestra obligación aprender la historia real de cómo es irnos al centro del meollo irnos al origen y a la raíz de las circunstancias y de los acontecimientos para saber la realidad y más aún hoy en día cuando el revisionismo adulta derecha intenta enaltecer al nazismo intenta que nos creamos que el nazismo no era tan malo el nazismo llevó a Europa a lo peor a la muerte de estos jóvenes de estos jóvenes como por ejemplo en Omar Javi que tuvieron que desembarcar en una playa llenada de ametralladoras y morir a miles para poder liberarla y tener la democracia que hoy en día tenemos no permitas que te cuenten una historia no seas tan vago de escuchar o de leer un artículo de Wikipedia y creer que ya sabes lo que ocurrió no seas así coge e investiga porque la historia es así es investigar y constantemente mantener los conocimientos sobre los acontecimientos para ir día a día contando la realidad porque es que ni siquiera vale únicamente con ver este vídeo coge este vídeo escúchalo e investiga corrobora que lo que te digo es verdad hazlo y así aprenderás lo que es en realidad la historia porque el homenaje que cada persona puede hacer a estos jóvenes que murieron liberando del nazismo a Europa es diciendo la verdad que aquellos millones de muertos que tuvo la Unión Soviética los miles de muertos que tuvo Estados Unidos Inglaterra y otras naciones no sean en vano es contando la verdad y alejándola de discursos revisionistas muchísimas gracias por ver este vídeo realmente y nos vemos en el siguiente si te ha gustado dale un like comenta lo que quieras un abrazo a todos y que viva la historia pero la historia contada de verdad